Bueno gente, no son nadie, yo soy Juego, a lo que hoy les traigo es un video de Holly Bueno, avisé para los que no vieron en el video que subí ayer, que va a estar apareciendo ahora en pantalla En ese video avisé que si llegamos a los 350 likes, este video iba a ser en 2.0 Pero como no llegó, así que un próximo video, cuando ese llegue a la meta, va a ser en 2.0 Así que, bueno, le dejo, bueno, vayan al video de ayer y listo Eh, no lo dejan en la descripción porque esta baja, ya Y bueno gente, era para decirles eso, acuérdense que tiene el IP del servidor, tanto premium como no premium En la descripción, tiene IP del TS, la de la story Y nada gente, espero que disfruten del video y nada, chavales, os dejo con el video, chau Ah, voy a bajar, voy a bajar a yoarlo, voy a bajar a yoarlo, voy a bajar a yoarlo Bajo yo, bajo yo, bajo yo, bajo yo, bajo yo, bajo yo Me tiro, me tiro yo, me tiro yo, me tiro yo Me tiro, 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 me tiro Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Cuanto lo generamos? Se cagaron boludo Ven abajo, se cagaron Y la boca, y la boca Está bien, está bien, está bien Y la boca Esa es mi hijo que quiere poner más agua Dejalo, dejalo Y después para el otro lado, no, todavía es ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Si sabe que, no nos vemos Waco No, que ojete amigo Dale dale Waco Amigo me pega en el aire este pibe Froseado, Froseado me dejás morir nunca Nunca te cagás piñas tan rápido Amigo Don Pero yo aguántalo Estupendo, estupendo Froseado, nunca usamos la cañita tan rápida Nooo Si, nooo No, yo no tengo cooldown Tengo cooldown No, yo no lo voy a usar Vení, dale Vení, vení, vení Dale, dale Dale, dale, dale Es una lista Si, si, si Es el... Tráete una hotbar No sé, algo así Ahora, ahora Perfecto, estupendo Dale, son 3, pueden bajarle No, 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 no bajen, no bajen, traque Quiteamos fácil la camión Si, vos, a vos te gusta el bambi A mí me encanta cuando hago una Es una cosa de loco De la que molan Me di fuerza 3 Me di fuerza 3 Me di fuerza 3 ¿Cacaron el agua? En caballo viene a resucir ¿Qué en caballo viene a resucir? Mira Pedro Mira No, no, Hope explota No, 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 no No, no, no Te tiro uno, Hope Te tiro, te lo tiro Te tiro, te lo tiro Te lo tiro Te lo tiro No creo que se cae el agua ¿Puedes subir? Te lo tiro el agua Cuyo, freciado No, ¿y qué hace ruda? Freciado Freciado, perlí Perlí y te lo saco Perlí y te lo saco Perlí y te lo saco Ahí saen donde perlés Sí, sí Esperame que tengo cuerdas Sí, pero avisame donde perlés Y te lo saco los muélicos La pija No, son unas razas, bolvía Ah, mentira, mentira ¿Por qué si vos te rebalaste? ¿Qué es lo que digo yo? No, Juanjo y Basolari Yo tengo tres Me me persiguen Mirá, ¿qué hace? No, no, no Llego a tener alfresta El peruano Peruano de tierra Que solo juega Minecraft, boludo ¿Por qué te tilteabas? Dios, a Minecraft Hay que jugar Ganar un cash Ay, qué hijo de puta Hace dos días ganar cash A casa Acá está No Morí Ah, sí, perfecto Yo me tiré Decime que la cabé Decime que la cabé Quise pegarte un huevo Y te la tapé Preciado Te la tapé en el aire El huevo Mirá, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? La mejor perla de toda mi vida Tire ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo han visto en tres meses? No, se cae en el agua Se cae en el agua No, amigo Estoy abajo Estoy abajo Media poti tengo, eh Sí, sí, sí Yo tengo todo el inventario Tranqui Ok, en cinco segundos No, me tallaron Yo me tiré Que tallaron Escondo Amiguelo, chido Necesito que alguien baje, boludo Porque si no voy a morir Sí, yo estoy yendo por poti ¿Viste? Está triste No, no, me tallaron Por atrás La reciente jugadísima concha de su reputa Retrobloodista hermana Hay un paro ¿Qué? ¿Por qué se está? Venga, me quedé acá Dentro de la base Hasta que estallarme tan rápido Mirá, mirá Amigo, estoy peleando Yo abajo con dos, boludo ¿Qué hacen? Pero andá a ayudarlo a jugar Dejen de trolear, amigo Mirá, mirá Preciado, estoy yendo a ayudarlo Mirá, mirá Mirá la mano Ahí voy, chaboli No, yo me quiero detallear para poner agua ¿Te suena? Ya hay alguien que se tira, en serio Dale, dale Puse agua, puse agua, puse agua No, son tres, amigos Puse agua Preciado, tirate ¿Y por qué no te tiró a vos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Pero sí que... Ah, están haciendo... Vienes, saca el agua y se va corriendo Me gusta esa cosa Pero fíjate, si no es un ali Sacaron el agua ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nunca lo venía tan rápido ¿Quién? ¿De Jimmy? A casa, pelotudo ¿Yo? ¿De Jimmy? ¿Está haciendo truce? Le hice el almendruco a uno Viene, perdió Sacó el agua y se fue Nunca lo venía tan rápido Ten bang De Jimmy Tres días ¡Ah! ¡Ya salí, salí, salí! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! Sí, sí, hermoso estoy ¡Qué bueno que soy! 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 excelente estupendo fabuloso mate un mart bueno no 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 le tiras con una pluma y cuido peas un capo y